¿Le está pasando bien mi gente? ¡Sí! ¡Sí, pila! Porque lo que viene a continuación es un hombre que tiene una dinámica en el escenario ¡Sí! Extraordinaria Viene muy bien acompañado y ya su sillita junto a su bebida está instalada Hay que decir que en el momento en que el merengue necesitaba una fuerza especial apareció este joven artista ¡Y la pegó! Ese es uno de los artistas más esperados para esta gran fiesta del Grupo Telemicro ¡Comienza el espectáculo a la jaza! ¡Pila, pila! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se hace? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video nuevo líder cuéntanos que viene por ahí artistas locales internacionales donde quedarán o sea el manejo se está hablando con muchas personas que lo llaman pero ahora también viene una bachata en marzo ahora en enero el 8 estamos grabando el vídeo también viene una bachata no tiene la mano hacemos merengue no hacemos mangual y hacemos todo tipo de género lo podemos un artista versátil y eso es lo que el público disfruta no podemos irnos y que tú me digas mí qué es lo que significa este muñequito que tú llevas aquí a todas las fiestas a todas las presentaciones se le puede poner la mano sí lo puedo cargar no hace nada para que él te desuelve también esto de la suerte di la verdad y en las cámaras de telemicro qué es lo que significa el bebé yo lo que sé que él tiene el 5 arriba eso puede notar a ver cuando te pones eso vuelve más robo con una gente grande pero pensado ay 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 qué será veo que tú cuando para que responda también la pregunta de paloma cuando estás organizado tú se le tienes un espacio especial a qué se debe esto una sillita es que eso algo privado mío ok algo muy personal eso es muy personal mío claro cómo te sientes con la salida de omega con que el duele robert el duerme al lado mío yo no no es no porque la gente dice que un vaca pero comprense dos o tres para que también le vaya bien si es un vaca por el mundo juguetes que vayan a comprarlo que como te sientes tú con la salida de omega un colega que viene también ampliar el género cuéntame no entendimos cómo te sientes con la salida de omega con la salida bien omega muy bien tú sabes que omega viene para que tiene su nombre aquí en el mambo bien pero ya omega hizo más pero nosotros estamos haciendo manual y otro estilo si está la haza en baile me tengo yo voy a caer michael dámelo bien no deje caer el bebé porque está muy fuerte oh my god a la haza gracias por acompañarnos de verdad mándale un saludo especial a todo el pueblo dominicano que aún a pesar de que ya casi son las 7 de la mañana está en sintonía con esta gran fiesta y todo ese público que pudo disfrutar de tu show totalmente gracias pueblo dominicano jarabacoa siri también mi pueblo para allá vamos ahora para donde la vieja mime ha freído otra gallinita le prometo que siempre voy a seguir haciéndole buena música en cuanto dios me tenga en salud y vida muchísimas gracias gracias a la haza por estar con nosotros con el mega fiestón telemicro ay 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 dacnelis no se sabe qué es lo que tiene el muñeco lo que sí sabemos es que seguimos señores ya salió el sol y disfrutamos del mega fiestón de telemicro